El vicepresidente Joe Biden comanda un equipo de debate acerca del control de las armas en el país. Soledad Cedro tiene el informe. Estamos aquí para enfrentar un problema urgente, decía el vicepresidente Joe Biden al salir de una de las reuniones del equipo que analiza el control de armas. La tragedia de Newtown en diciembre ha sido el puntapié del debate. Cada tanto hay hechos que nos hacen tomar conciencia, decía Biden, quien inclusive deslizó la posibilidad de que si no hay acuerdo con el Congreso, el Poder Ejecutivo pudiera actuar unilateralmente para controlar las armas. El plan de Obama es que se prohíba la venta de armas de asalto, controles severos a quienes quieran comprar armas y una base de datos nacional de quienes poseen armas de fuego. Deshacernos de las armas de tipo militar debe ser el primer paso. Si las armas de asalto no fueran legales, hoy habría niños vivos en Connecticut, declaraba este senador. La Casa Blanca está manteniendo reuniones con quienes se oponen al uso de armas y quienes lo defienden. La intención es tomar las mejores ideas de cada uno, pero la Asociación Nacional del Rifle ve difícil llegar a un acuerdo. Ellos ven esta situación como una oportunidad para atacar la segunda enmienda, declaraba por radio el presidente de la ANR. Biden hablará también con productores de Hollywood acerca de la violencia. Se supone que antes de fin de mes tendría que haber una propuesta en concreto. El presidente Barack Obama va a hablar sobre el tema en su discurso del Estado de la Unión. Para América Noticias les informó Soledad Cede. El presidente Barack Obama va a hablar sobre el tema en su discurso del Estado de la Unión. El presidente Barack Obama va a hablar sobre el tema en su discurso del Estado de la Unión. El presidente Barack Obama va a hablar sobre el tema en su discurso del Estado de la Unión. El presidente Barack Obama va a hablar sobre el tema en su discurso del Estado de la Unión. El presidente Barack Obama va a hablar sobre el tema en su discurso del Estado de la Unión. El presidente Barack Obama va a hablar sobre el tema en su discurso del Estado de la Unión. El presidente Barack Obama va a hablar sobre el tema en su discurso del Estado de la Unión.